Hoy estamos inaugurando el punto digital del barrio San Luis en Cali, una comuna muy afectada por temas de seguridad y por mucha pobreza. Un gran, gran punto digital, arquitectónicamente muy, muy bonito, con muy buena infraestructura física y también ahora de computadores. Aquí tuvimos la oportunidad de ver cómo le sacan el jugo a la tecnología. Todo el lugar, vive digital, cambiemos nuestro futuro por un futuro sin igual, con trabajo y con estudio. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Hoy tenemos la certeza, la fortaleza. ¡Que viva Cali! ¡Que viva Cali! ¡Bienvenido! ¿Quién quiere ver la película? ¡Bienvenido, precioso! ¡Ay, eres muy bonito! 5.45 de la mañana en el aeropuerto El Dorado. Estamos a punto de abordar el vuelo a Medellín, el vuelo de Satena. Vamos un poco de afán porque tenemos desayuno con el alcalde Aníbal Gaviria en Medellín. Y hoy especialmente vamos a lanzar el convenio del teletrabajo para que más gente en Medellín tenga oportunidad de conseguir trabajo a través de las TIC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!